Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a NotiAlcalde. Hoy es lunes 4 de mayo y esta es la información más importante hasta el momento. En el marco de la Conferencia Nacional para la Recuperación Económica, convocada por el Consejo Coordinador Empresarial, el también gobernador de Baja California Sur lamentó la lentitud en la manera de reaccionar del gobierno federal ante el escenario de la crisis de salud y económica que atraviesa el país y criticó que las medidas de apoyo que han anunciado para los sectores más desprotegidos solo son aspirinas para tratar una enfermedad grave y compleja como la que sufre el país que de poco servirá para la reactivación que se requiere. Explicó que no está en contra de que se entreguen recursos a quien más lo necesita, pero el regalo, en efectivo, terminan siendo aspirinas para tratar una enfermedad grave y compleja y de poco ayudarán a la recuperación económica si no se ayuda a las empresas a su liquidez para que sobrevivan la crisis y mantengan las fuentes de empleo. Circunstancias extraordinarias requieren soluciones extraordinarias, recordó el Edil. Considera que el gobierno federal mantiene oídos sordos a las peticiones de ayuda para poner en marcha un acuerdo nacional que ayude a reactivar al país con medidas contracíclicas, pero nunca tuvieron respuesta, aunque se lo plantearon al titular del Ejecutivo. La secretaria de Economía, Graciela Márquez, y el comisario de Comercio de la Comisión Europea, Phil Hogan, sostuvieron una conversación telefónica, en la cual el comisario le comunicó que las negociaciones para la modernización del pilar comercial del acuerdo de la Asociación Económica, Concertación Política y Cooperación entre México y la Unión Europea ya han concluido. El comisario Hogan informó que la propuesta mexicana para el capítulo de compras de gobierno a nivel subfederal ha sido aceptada por los estados miembros de la UE. Con ello, se da por concluido el proceso de negociación del acuerdo que inició en junio de 2016. El acuerdo modernizado es de última generación e incluye nuevas disciplinas como energía y materias primas, desarrollo sostenible, pequeñas y medianas empresas, buenas prácticas regulatorias, transparencia y anticorrupción, entre otras. Finalmente, reiteraron su compromiso con el libre comercio y mutuo apoyo a la reforma y el fortalecimiento de la Organización Mundial de Comercio. Aseguraron que la recuperación económica se debe respaldar con un sistema multilateral de comercio transparente, no discriminatorio y basado en reglas. Ambos estuvieron de acuerdo en que mantener un flujo abierto de comercio e inversión será fundamental para proteger los empleos, prevenir el colapso de las cadenas de suministro y garantizar que los consumidores tengan acceso a bienes en las mejores condiciones en los mercados. La pandemia de la enfermedad del coronavirus COVID-19 nos demanda la construcción de un nuevo modelo de desarrollo con instituciones más redistribuidas que tengan mayor preocupación por las minorías, las mujeres y los adultos mayores, sin olvidar tampoco el cambio climático, señaló este lunes Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la Cepal, durante un seminario virtual de alto nivel organizado por la Fundación EU-LAC, con sede en Hamburgo, Alemania. La máxima autoridad de esta Comisión Regional de las Naciones Unidas realizó también un llamado a la Comisión Europea a generar un nuevo Green Deal, tal como lo ha estado haciendo América Latina y el Caribe, para que ambos confluyan hacia un mundo más democrático, menos desigual y más sostenible. Alicia Bárcena remarcó que la pandemia del COVID-19 nos invita a pensar sobre el modelo económico comercial dominante. La privatización de los sistemas de salud ha dado lugar a una enorme fragmentación revelando la enorme desigualdad que hay en nuestra región. Remarcó que el COVID-19 es una pandemia de alcance planetario y por ende requiere también una respuesta global coordinada. Alicia Bárcena recordó que la CELAC ha solicitado a la Cepal elaborar estudios sobre los impactos económicos y sociales de la pandemia en su región. Graciela Márquez, titular de la Secretaría de Economía, indicó que es posible la reapertura de industrias o sectores productivos que cerraron por instrucciones de las autoridades de salud derivado de la pandemia de coronavirus. La Secretaría de Economía reveló que se encuentran analizando cuáles tienen mayor afectación en materia de empleo para que puedan operar nuevamente. Asimismo, serán consideradas las empresas mexicanas que tengan presencia en Estados Unidos. Reiteró que ha sostenido comunicación con sus contrapartes de Estados Unidos, tanto el embajador como la ministra de Canadá, para analizar cómo México puede acompañar en la reapertura de industrias. La funcionaria federal expuso que en México es necesario privilegiar la salud y aclaró que las cadenas de valor no están rotas, sino que existe una perturbación global y general desde el inicio de la pandemia. Vámonos con el resumen informativo. La Fiscalía General del Estado de Morelos habilitó una plataforma digital para recibir las denuncias del personal médico y de enfermería que han sido víctimas de agresiones o discriminación. A través del sitio www.denunciadigital.fiscaliamorelos.gov.mx, la denuncia será canalizada a la Fiscalía Regional correspondiente. A través del programa Tampico te necesita, el sector empresarial de ese municipio reparte despensas a las familias afectadas económicamente por la pandemia de COVID-19. Acciones que el interno municipal apoyará duplicando el apoyo que se otorgue. Por cada despensa donada, el ayuntamiento pondrá una más, informó el alcalde Jesús Nader. Según datos del movimiento campesino oaxaqueño El Campo es de Todos, en un comunicado, el Producto Interno Bruto de México sufrirá una contracción de 2% al menos, lo que también afectará al campo, golpeado además por una crisis climática que propiciará severas sequías en áreas de cultivo y reducción de producción, lo cual pondrá en una situación crítica a los productores regionales en nuestro país. La pandemia por COVID-19 incrementó 300% la búsqueda para comprar algo por internet en la Ciudad de México. Por ello, en tan solo tres semanas, más de 5.000 micro, pequeñas y medianas empresas en la capital, se incorporaron al plan para agilizar servicios que la Organización de Estados Americanos, OEA, puso en marcha a finales de marzo. Así lo dijo Daniel Sánchez Mola, fundador de Colau, la plataforma electrónica desde la cual la organización pone a disposición el servicio de manera gratuita. El gobernador del estado de Guanajuato, Diego Sinué Rodríguez Vallejo, firmó un convenio de colaboración con la Canadevi, delegación Guanajuato, para destinar 100 millones de pesos, con el objetivo de construir más viviendas para las familias guanajuatenses. Dichos recursos servirán para la construcción de vivienda económica y de calidad con un valor de hasta 495.000 pesos para beneficiar a las familias guanajuatenses, con un subsidio de hasta un máximo de 100.000 pesos para la compra de una casa, dijo el mandatario estatal. Será a través de los Institutos Municipales de Vivienda de León, Irapuato y Celaya, ya que son los municipios que tienen mayor densidad poblacional. Con este subsidio, se lograrán más de 1.000 acciones de vivienda, que estarían generando 6.000 empleos directos y 22.800 empleos indirectos, debido a que el sector impacta a 38 de las 42 ramas industriales. Con este convenio que se firmó a través de la Secretaría de Desarrollo Social y Humano y la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda, Delegación Guanajuato, ganamos todos, resaltó Rodríguez Vallejo. Miles de trabajadores, desde taxistas, transportistas, boleros, empleados de ferias, meseros, integrantes de cooperativas, prestadores de servicios turísticos y náuticos, así como vendedores ambulantes y administradoras de restaurantes en diferentes zonas de playa, se manifestaron en los estados de Chihuahua, Guerrero, Oaxaca y Chiapas, en demanda de apoyos a los gobiernos locales estatales, pues desde el inicio de la fase 3 por la contingencia por coronavirus y ante el cierre de plazas y negocios, se han quedado sin trabajo. En Guerrero, a casi un mes del cierre de las playas y de que se canceló la navegación en barcaciones de recreo y deportes acuáticos en la bahía de Acapulco, representantes de agrupaciones y cooperativas de prestadores de servicios turísticos y náuticos de la franja de playa, advirtieron que este sector se encuentra económicamente grave y desesperado. Comerciantes alertaron que son alrededor de 10 mil personas las afectadas por la falta de trabajo y ventas que desde hace 30 días no se reciben en el estado. En el estado de Oaxaca, limpiadores de calzado de tres organizaciones demandaron apoyos económicos para más de 80 agremiados que laboran en diversos espacios públicos, pues con el inicio de la fase 3 y con el cierre de plazas y parques se han quedado sin empleo. Mientras que en Ciudad Juárez, Chihuahua, concesionarios de transporte público y taxis exigen derogar un decreto del gobernador Javier Corral que les prohíbe circular después de las 8 de la noche y limita a 30 el número de pasajeros en autobuses. Acusaron que reducir el horario de sus rutas y limitar la cantidad de pasajeros hace incosteable mantener la circulación de los camiones. Los prestadores de servicio y comerciantes hicieron un llamado urgente a los tres niveles de gobierno para que impulsen un plan de rescate económico incluyente. Muchas gracias por acompañarnos en Notialcaldes. Recuerde que ya está disponible la edición de mayo 2020 de la revista Alcaldes de México en su versión digital y también podrá ver contenidos exclusivos a través del sitio web www.alcaldesdemexico.com-revista.